Vamos a pasar en este momento, maestros, a preguntas y respuestas, dudas que tienen ustedes en este momento para los temas o presentación de examen, ¿sale? Vamos a ver, adelante, maestra. Yo, ante todo, gracias, porque todos los aprendizajes fueron muy, muy buenos, quedó muy claro todos los ponentes, la verdad, mis respetos, pero a mí me quedó una duda, yo voy para examen de subdirección y nunca se mencionaron cuáles son las obligaciones de subdirección o si hay algo diferente para la aplicación del examen. Me comentó usted que sí, algo general, pero sí me quedé con el gusanito de cuáles son las funciones específicas del subdirector o dónde yo lo pudiera checar para yo poder reforzarlo. Gracias. Bien, ¿quién lo quiere contestar o lo contesto yo? Ok, miren, el examen vertical solamente está para subdirección… Ah, ok. Es que dice que si no se escuchó la pregunta, si me escuchó, ¿verdad? Y si quiere repetirla para que todas la escuchen y a lo mejor el que tiene la duda, pues ya se le responde. Mi duda fue, ¿cuáles son las obligaciones del subdirector? Porque yo voy a presentar examen para subdirección, entonces para no irme con esa duda. Ok, bien. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo la parte de lo que nos pedían? ¿Cuáles serán los perfiles en el perfil? Bueno, para el caso de subdirección y director es el mismo, no hace distinción, ¿sale? Entonces, en ese programa que dimos nosotros de los perfiles, de los dominios que debemos de tener, el que dimos fue para subdirector y director, es el mismo. ¿Sí? ¿Quedó alguna duda? ¿Sí le respondí su pregunta? Sí. ¿Alguien más que tenga alguna duda? Todo claro, seguro, porque van a tener su examen y es bien pesado. Y es ¿y por qué no pregunté? Ah, ¿verdad? Como los niños, ¿está todo claro? Sí. Llega el examen y ¿qué pasó? No había quedado todo claro, ¿verdad? Entonces, aprovechenos que estamos… Hoy es el último día y tenemos la posibilidad de compartir experiencias. Puede ser duda o que quieran recomendaciones, sin problema, lo vemos. ¿Alguien más quiere compartirnos alguna duda, alguna situación? ¿No? Yo sí. Ok. Yo sí. Yo tengo muchas, pero una de ellas es… Por ejemplo, en su casa tengo animalitos. ¿Qué hago? ¿Los tengo que sacar porque va a haber ruidos y no me puedo mover, no puedo ir al sanitario en plena evaluación? Si gusta, contesto. Si gusta, contesto. En el caso, hay que procurar tener un espacio tranquilo donde podamos… Entendemos y se comprende que, pues, hay factores externos que no podemos controlar. Dígase, por ejemplo, de mascotas, qué pasa el del cierre viejo, el de colchones, tambores y todo lo demás, la basura, el gat, entiende y se comprende. ¿Qué ha pasado? En ese caso, nada. Concentrarse en su examen. Eso tienen que hacer. Digo, para quienes tienen bebés en casa o pequeños, pues, procuren que estén con alguien que los pueda cuidar, ya sea en otra habitación, en otro espacio o incluso en otra casa. Si hay la posibilidad, se vale. Pero procuren que ese espacio sea únicamente para ustedes, porque recuerden que es un tiempo largo. Tiempo largo estamos hablando de primero tres horas y después otras tres. Entonces, si lo terminan antes, uno les da tiempo de tranquilizarse un ratito, de comer un… algo, un tentempié y continuar. De lo contrario, pues, es complicado. Para ir al sanitario. En los exámenes anteriores, cada vez que terminan un área, un examen, se les pide una fotografía. Ustedes pueden pararse e ir al sanitario, no cierren nada. Evidentemente, no pueden tomar… las mismas recomendaciones, no toman foto, no nada y lo hagan lo más rápido posible. Porque evidentemente, si nos tardamos 30 minutos, una hora, pues, entonces, ahí sí ya no hay problema, porque entonces ese tiempo lo estamos usando para alguna otra cosa. Pero de ahí en fuera, nada más. Podemos… ahora, no es recomendable… digo, no hay otras situaciones… con algo que sí tienen que tener mucho cuidado es el cambio de pantalla, que a veces se nos puede llegar a pasar, pero hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado en caso de que sea en línea, porque ahí es donde puede llegar a ocurrir que se llegue a, pues, a cerrar y ya se nos cierra por completo. Maestro. Sí, maestra, mire. Apliquemos lo que acabamos de ver, un antes, un durante y un después. Hagamos todas las medidas preventivas para el examen. No tomemos mucha agua, tratar de no pararnos, precisamente tratar de no pararnos, tratar de no mover los ojos. Si vamos a hacer el examen y hay otra persona que lo va a hacer cerca, mejor irse a otro domicilio. ¿Por qué? Porque ellos ven la dirección donde está… ah, no, estuvieron juntos y nada. O sea, darles las menos posibilidades. Vamos a hacer examen, bueno, seamos preventivos. Busquemos a alguien que nos cuide a las mascotas, alguien que nos cuide a los niños si tenemos. No tomar agua tanta ese día para no estar yendo al baño. Tratar de no mover los ojos, tratar de no mover la pantalla, nada. ¿Por qué? Porque luego mueve la pantalla o cualquier cosa y ya la están ahí diciendo que copió o que hizo. O sea, hacer lo más correcto posible. Preparar su fondo blanco. ¿Por qué? Porque lo que piden es que no haya nada atrás, que se siente usted y que tenga un fondo blanco, así como estoy ahorita, con la pantalla dirigida a usted. ¿Por qué? Porque hay quien puede poner alguna cámara y puede estar grabando lo que están, las preguntas, el examen. Tratar de todo eso, hablar con su familia, con sus hijos, con todos. No me molesten. El examen anterior dieron cuatro horas, fueron cuatro horas. Entonces, por favor, tengan toda esa medida, sepan cuánto tiempo van a tardar. Y otra cosa importante, ya no pueden regresar a las preguntas como antes. Por ejemplo, antes contestaba a lo mejor la cuatro, no tenía alguna duda, yo la dejaba y regresaba después a la cuatro. Ahorita ya no lo permiten. Entonces, tiene que ir contestando todas y con el tiempo. Si tenemos nosotros el número de preguntas entre el número de minutos, tengo ese tiempo para cada pregunta. Entonces, ensayemos lo que acabamos de hacer y era lo que les iba a decir. Les voy a dejar de tarea a cada uno de ustedes que haga su manual de ustedes, de su casa. ¿Qué pasa si de repente empieza a temblar duro? ¿Dónde saben mis hijos? ¿Cómo los localizan los teléfonos? Todo lo que vieron, háganlo. Digan, nos vemos en tal parque cerca de mi casa, que es seguro, que no hay nada. Ahí nos vemos, si tiembla. Por ejemplo, yo con mi esposa en el 17, yo le dije a cada uno de mis hijos nos vemos en tal lado. Es muy duro. Y yo me encargo del chiquito, yo voy por el más pequeño, yo voy a la escuela, para que no todos vayan al mismo lugar. Entonces, esto que vieron, trasládenlo a la realidad, trasládenlo para ustedes y que sea en su casa, su manual. ¿De acuerdo? También en la escuela va a haber y en todos lados lo hay. ¿De acuerdo? Bueno, adelante. Bien, otra recomendación. El equipo de cómputo. Ahí ya nos están llegando a todos los correos, las especificaciones que requiere la computadora. Si no cumple con las especificaciones y el mero día ustedes dicen, sí, entro, pues se quedan sin examen. Porque tiene que cubrir las especificaciones que dice. Una cosa que dice por sentido común, la cámara. Tiene que tener cámara el equipo donde haga mi examen. Y yo tengo una computadora viejita que no cuenta con cámara, con la pena, no hay examen. También ya nos está llegando a los correos, la instalación del programa. Instalen lo que se nos ocurre el mero día, instalarlo. ¿Y qué creen? Sí, no cumplió con las especificaciones, no corrió la instalación, no pude hacer el examen. Y lástima, Margarito, ¿verdad? Los que se acuerdan de aquellas épocas. Ya no participaste, gracias por participar. Y también otra cosa muy importante, ok, ya me voy a sentar, que sea algo cómodo, de verdad, tres horas, cuatro horas. Digo tres porque hay quienes en tres horas ya terminaron, pero sean dos, tres horas o las cuatro que nos da el sistema, híjole, son, es pesadísimo. Entonces, todo cómodo, todo cómodo, ya nos comentaron. Pero, ¿qué pasa cuando yo entro al sistema con todos mis datos? Y dejé por ahí algunas ventanas abiertas, ¿verdad? Puede ser que el internet o mi WhatsApp, ¿qué creen? Que cuando entran, muy bien entran y de repente, pum, les cierra la pantalla. Y entonces, ¿qué sucedió? Que detectan que tienen abiertas algunas pantallas emergentes y no les va a permitir hacer el examen. Les da la oportunidad de volver a entrar, pero solamente una vez más, porque si por cualquier razón, durante el examen detectan algo que no consideran ellos que no va bien, te van a cerrar tu examen, ¿sale? Entonces, en ese sentido, evitémonos ese tipo de cosas de que cierren todo, todo, todo y que lo único que esté disponible para su examen, sea la misma aplicación que USICAM nos dio para la atención del examen. ¿Ok? Otra de los que nos pasó, se fue la luz, caray, yo no me imaginé, no pensé, no creí, ya tengo la computadora, tengo todo y no tengo luz, ¿qué van a hacer? Pues tener ahí sus no break, ¿verdad? Pero imagina tres horas, tener un punto en el que ustedes tengan de refuerzo, de que puedan ustedes continuar con su examen, ¿sale? Entonces, ve todas esas manual de seguridad personal para el día del examen y que no nos pasen ese tipo de eventualidades. Paso acá. Algo que les quiero mencionar, y va en función de algo que ha pasado con algunos compañeros. Miren, seamos adultos, responsables, ¿a qué me refiero con seamos adultos y comportémonos con adultos? El realizar el examen, el que todo salga bien, independientemente de lo que haga la autoridad, es nuestra responsabilidad. ¿A qué me refiero? No se va a agarrar, es que se me fue la luz y la culpa es del ICAM porque debería darnos… Ok, al margen de eso, nosotros ya sabemos cuáles son las características, la convocatoria es bastante clara, hay manera de expresar inconformidades al final, pero seamos adultos responsables. No culpemos a otras situaciones por algo que nosotros podemos prever. Mencionaba la maestra, es que la computadora, pero es que la culpa es porque… No, eso estaba desde el principio, si nosotros no revisamos, si nuestros dispositivos eran compatibles y eran viables, ¿de quién es la responsabilidad? Nosotros, empecemos desde ahí, empecemos a ser directivos desde ahí, sin pretextos y sin echarle la culpa o la responsabilidad a alguien más. Empecemos desde ahí. Comentario. En el segundo apartado, saben que son preguntas abiertas, por ejemplo, una servidora, yo soy un poco de hacer mi borrador y extenderme y demás, y luego lo que puse al principio, pasarlo al final y demás. A mí me pasó lo siguiente. Una parte que ya había puesto, la quise cambiar el párrafo del final al principio y se me hizo fácil cortar y pegar. No lo hagan, lo tienen que transcribir completamente todo. Yo lo intenté, me cerró la pantalla y ya sé, ¿por qué? Ah, pues porque esos comandos están cerrados, inhabilitados. En cuanto los detecta, se cierra. Tip, porque a mí me pasó y ya sé, entré en pánico, sí, un poquito, pero después digo, bueno, pues a echarle ganas, porque entonces ahora lo tengo que escribir de nueva cuenta, todo por completo. ¿Sale? Entonces, tengan cuidado en esa parte, no les voy a pasar como a mí, para que tengan más tiempo. Y rápido, a ver, todo lo que les pidan antes del examen, en el examen tienen que cerrar todo, pero todo lo que les pidan antes del examen, tomen sus capturas de pantalla para que puedan demostrar después. A mí me pasó con mi grado académico, es que usted no metió grado académico, por supuesto. A ver, demuéstremelo, ¿cómo? Aquí está la captura de pantalla, porque la nube es de ellos, entonces le van a decir, no, me lo metió. Y de otra manera, aquí está, yo estoy subiendo, y aquí tengo todas mis evidencias de todos los documentos, todo lo que ustedes den ahí. ¿Por qué? Porque de esa manera pueden comprobar ustedes qué tienen y qué metieron las cosas en tiempo y forma, ¿de acuerdo? En el examen ya no se puede tomar captura de nada, ahí tienen que ser todo cerrado, ¿de acuerdo? Pero todo lo anterior sí lo deben de hacer. Bueno, maestros, pues creo que en este breve curso les dimos todas las herramientas más indispensables, leanlas, analícenlas y créanme que van bien preparados. ¿Por qué? Porque los parámetros que toman en cuenta ya lleva un puntaje, por ejemplo, la preparación académica, ¿sí? Eso es un punto a su favor. La antigüedad, la antigüedad también tiene mucho que ver, las habilidades directivas también es otro puntaje. La zona de marginación donde trabajan y, por último, conocimientos. Por lo tanto, maestros, sabemos y tenemos la confianza en ustedes de que van a salir adelante y se van a posesionar en los mejores lugares. ¿Por qué? Porque hemos sacrificado tiempo, han dejado a su familia, estamos en vacaciones y sin cambio estamos trabajando. Tengan ustedes la certeza que van a hacer un gran papel y, la verdad, estas semanas no se estresen, porque eso no va a ayudar en nada. Al contrario, den un repaso, pero todos los elementos ya los llevan. Por lo tanto, tienen que hacer en ese momento su mejor esfuerzo. Nada de ponerse nerviosos, al contrario, ya dieron recomendaciones mis compañeros y tómenlas en cuenta. Pero, la verdad, les agradecemos mucho que hayan estado todos los sábados aquí y también a mis compañeros maestros que nos hemos preparado y todo es prácticamente sintetizado. ¿Para qué? Para que no investiguen tanto, sino también identifiquen las palabras claves, que eso va a ser un punto muy favorable para ustedes. Entonces, la mayoría de preguntas que vienen en el examen son estudios de caso. Entonces, nada más tengan en cuenta las palabras claves y les deseo lo mejor, porque no los merecemos. Mucha suerte, maestros, y adelante. Aunado a lo que ya comentaron mis compañeros, hay un apartado que también deben de deshabilitar la parte del antivirus. Tengan mucho cuidado con esa parte. Hagan el ejercicio antes, como comentó mi compañera Esther. ¿Por qué si no, y lo queremos hacer el mero día, nos vamos a empezar nosotros mismos a estresar el mero día? Otra recomendación, y en broma lo platicamos en la semana, ¿no? Si tenemos hijos pequeños, aunque sean pequeños, grandes, invítenles un helado, díganle, ¿saben qué? No quiero nada en la casa. Invítenles un helado, ¿saben qué? Denme oportunidad, por favor, cuatro horas, de preferencia, de preferencia. Si tienen, la maestra comentaba, oiga, yo tengo animalitos, que se llama un perrito, un gatito. Mire, de preferencia, ¿qué crees? Llévate a pasear, por favor, al perrito, te doy para un heladito, te marco cuando ya haya terminado, ¿no? Más vale, más vale. Ahora, algo también muy importante, y pasó un ejemplo muy cercano que lo quiero compartir, el hecho de que, por ejemplo, alguien pasa y se refleja la sombra. Con ese hecho, se cerró la pantalla. Por eso, les vuelvo a repetir, tengan mucho cuidado. Ya lo comentaron también, la situación del baño. Sí se permite, pero mejor evítenlo. Eviten movimientos bruscos, porque en ese momento, evitar movimientos bruscos, se interpreta que a lo mejor alguien les está pudiendo ayudar. Tengan mucho cuidado en esa parte. Ahora, ¿qué pasa con lo del uso del internet? Preferentemente, que nadie más esté conectado a esa red, para que toda la señal les llegue a ustedes directo. Si es mejor que lo conecten por cable, por Ethernet, es mejor a que sea vía Wi-Fi, porque vía Wi-Fi de repente hay variación. Y por cable Ethernet, ustedes van a tener siempre, siempre, siempre la misma estabilidad de señal, para que no tengan esos problemas técnicos. Bueno, pues creo que por mi parte, serían los consejos que yo les podría dar. Sí, bueno, ya nada más para terminar, compañer. La maestra Vicky comentó algo que es muy importante, que son los estudios de caso en las preguntas del examen. Yo les sugiero, hay algunas páginas de internet como Daipo, no todos los simuladores que están en Daipo son buenos, pero si buscan bien, hay unos simuladores que les van a servir muchísimo. Yo cuando hice el examen el año pasado, les juro que un simulador tenía preguntas súper parecidas a las del examen. Entonces, si ustedes buscan bien, les puede servir como un ejercicio, porque son estudios de caso, pero no todos los simuladores son buenos. Entonces, tengan cuidado del que van a escoger y practiquen, les va a ayudar, porque ahorita nosotros ya les dimos la teoría, o sea, todo el bagaje documental que viene en la bibliografía de UCCAM y que efectivamente se necesita en el examen, pero no les van a preguntar ¿cuál es el artículo 31? ¿Qué dice? O sea, no, les viene un estudio de caso, por ejemplo, yo cuando les platiqué de la educación intercultural, les dije lo que viene en el programa, pero cuando ustedes hacen el examen, pues es un caso sobre educación intercultural y ustedes como directivos, bueno, cómo van a intervenir. Y lo mismo con inclusión, vienen muchísimas preguntas de inclusión, sobre todo orientadas a las comunidades indígenas y orientadas también a los chicos con barreras de aprendizaje. Entonces, también hagan ese tipo de ejercicios, porque les va a ayudar muchísimo para poder resolver el examen. Y, bueno, de mi parte, muchísimas gracias por haber asistido estos sábados, espero que les haya servido estar con nosotros y cualquier duda se pueden comunicar, nos pueden escribir en el grupo y con mucho gusto les contestamos. Con la fuerza de la unidad. Sección 10, contigo. CENTE, por la educación al servicio del pueblo. CENTE, por la educación al servicio del pueblo.